La lluvia Una de las peores tardes de la vida Perder con tanta intensidad El amor de tu vida Y no porque Tal vez haya sido una decisión Mas Las cosas que el destino ha preparado Y quien podrá explicar estas cosas Yo no sé Pero lágrimas no traen personas de vuelta Lágrimas no traen perdón Ni de conciliación Las lágrimas simplemente son la demostración Del dolor De la amargura De la decepción Nada más Y la verdad es que hoy Quiero contar toda mi historia Para que así Quizás otras personas No caigan en lo que yo caí Mi nombre es Ziki Y esta es Mi historia Yo me fui a vivir a Buenos Aires, Argentina Cuando tenía Prácticamente mis seis años de edad Mis papás vivían en San Pablo Por la región de Moca Y las cosas no habían salido muy bien Nosotros trabajábamos en una casa Donde nos exploraban Y pues No nos pagaban Papá siempre esperaba con paciencia El pagamento del jefe Un pagamento Sabes que nunca Nunca llegaba Por muchas veces papá se clamaba al dueño Don Mario Por favor Necesito que me pague Ya pasó más de un mes Y necesito enviar dinero a Bolivia Mas usted no me quiere pagar Y a lo que tengo entendido Usted le pagó a todos acá Tanto a la Maribel Como a la María Y como al Don William Pero solo a mí Usted no me pagó Por favor Será que me puede ayudar Don Mario tenía a su esposa Una bruja Una bruja llamada Claudia La doña Claudia Era una persona muy orgullosa Soberbia Atrevida Maldosa Y vengativa En otras palabras Yo podría decir Que eso era El propio demonio encarnado Un satanás Porque hacía de mi vida Y la vida de mi esposa Un infierno Esa maldita Vieja Y disculpe decirlo así Pero es la verdad Muchas veces Nos ha maltratado Y sabes que ha pasado Por algunas ocasiones Cuando trabajábamos Ella se acercaba Y a propósito A propósito Lo echaba café En el servicio Ay Lo he tumbado el café Vas a disculpar Vas a disculpar Doña Claudia Era una persona Muy maliciosa Y mentirosa Te voy a contar una cosa Yo creo que tu marido Te está engañando Porque la manera Que tu marido Mira a las señoritas Clarito es Un hombre que es peso Y el ziki Él queda mirando A las overloquistas A las ayudantes Te vas a cuidar Mira Te vas a cuidar Así esa vieja Y por eso le digo vieja Por eso le llamo de bruja Porque ella Ella hablaba de esa forma Mi esposa Sabes Queriendo colocarme contra Mi esposa Era una vida muy Complicada con ella Era una señora Extremadamente Muy mala Fue por esa razón Que muchas cosas Han pasado En nuestra vida Y pues Entender todas Estas cosas Solo llevaban A grandes dolores Y más Tristezas Una tristeza Atrás de la otra Si Pero bueno Esa fue la peor Persona que yo conocí En mi vida Infelizmente Fue una de las personas Que nos hizo sufrir Bastante Más que todo Aquí en Brasil Yo Puedo decir que Fue la peor Persona que conocí Don Mario Sabes Me estoy yendo a Argentina Yo cuando era chiquito Me fui allá Y pues No sé por qué Volví aquí a Brasil Para querer trabajar Yo desde mis seis años Viví en Argentina Y después Me vine acá Para seguir una vida Sabes que Yo Me voy a ir allá Me voy a ir a Argentina Y Y necesito que me canceles Todo lo que me debes Ya ya Te voy a cancelar Este Llévate estas tres máquinas ¿Me crees? El tipo no me ha pagado Un año de trabajo Un año de trabajo No me ha pagado Y sabes con qué Él me ha dicho Que me iba a pagar Con las máquinas Llévate estas máquinas Estas máquinas No ve Valen más que tu vida Estas máquinas Ellas Valen mucho dinero Llévatelo Y la doña Claudia Aquella bruja Aquella vieja Sabes Ella comenzó a decir Ay Todavía Dándote nuestras máquinas Harta plata Te estamos dando Más de lo que has trabajado Más de lo que mereces Más de lo que mereces Deberías agradecerme Más bien Cuando yo estaba en Brasil Yo ya tenía a mi señora Y cuando me fui a Argentina nuevamente Ya después de chico Ya grande Yo ya me fui Volví a Argentina Cuando ya estaba con mi señora Con mi esposa Y con dos hijos Fue así que mi vida Sufrí bastante Saliéndome de Argentina Yéndome a Brasil Para trabajar Donde perdí mucho dinero Y de ahí Yéndome de Brasil De nuevo a Argentina Ahora ya viejo Ya grande Para tratar De poder seguir Mi vida Y trabajar Fue llegando a Argentina Que yo conocí Un lugar llamado Villa Celina Un lugar donde La mayoría de las personas Eran Como puedo decir Eran bolivianos Y yo estaba con mi esposa Mi esposa Se llama Miguelina Mas todos Le llamaban De Miki Y siempre con mucho cariño Una persona muy trabajadora Una persona Muy valiente Y pues Una persona que siempre Me ayudó bastante En todo No quiero detallar mucho Como la conocí Pero Yo puedo decirte Que fue La mejor persona De mi vida Y junto con mi esposa Teníamos Dos hijos Nuestros dos hijos Eran la razón Para que tanto Trabajemos Yo ya era Mayor Tenía mis 28 años Mas nunca había Conseguido Absolutamente Nada No tenía una casa No tenía un No tenía un coche No tenía un coche Aunque una moto Yo no tenía nada Y aquí en Argentina Yo he comenzado a trabajar Y pues comencé a comercializar A vender ¿Sabes? Comencé a vender sopa Compraba sopas Y se vendía Yo nunca he fabricado sopas Nunca fui de fabricar Yo no tenía esa habilidad O como puedo decirte Esa capacidad Pero yo siempre Era bueno para el comercio Entonces yo fácilmente vendía Y yo iba a ofrecer servicio Digo sopa De casa En casa De casa En casa Yo iba a ofrecer sopa A cada vecino Yo Yo Les ofrecía No quieres sopita Estoy vendiendo esta sopita ¿Será que no necesitas esta sopita? Mira Estoy vendiendo esta sopita No quieres esta sopita Es una sopa buena De calidad De puerta en puerta Yo iba a vender De puerta en puerta Y pues Eso de ahí Es a mucho tiempo atrás Te debo estar hablando Del año 97 96 Aquí en Argentina Y pues En esta época Yo te cuento una cosa Fue muy trabajoso Para mí Haber Haber Tratado de poder Seguir una vida Fuerte y firme Yo llegaba a ganar 10 pesos por día 10 pesos por día 10 pesos Era mucho dinero En la época Yo conseguía ganar 10 pesos por día Conseguía ganar Más que en Brasil Porque en Brasil No me pagaban Del año Entero Pero aquí en Argentina A mí Me estaban Pagando Por lo menos Por día No estaba haciendo Sufrir A mi señora Ni a mis hijos Y así me trabajaba Y así me trabajaba En las noches Yo trataba de trabajar Siempre de alguna otra cosa Buscando trabajo Hasta de seguridad He trabajado Sabes He trabajado de todo Hasta de motorista He trabajado De taxista He trabajado Yo he trabajado De todo De todo Todo para traer El pan de cada día En mi casa Miguelina Mi esposa Ella siempre me decía Amor Descansate un rato Mucho trabajas No necesitas trabajar Hasta el último día De mi vida Voy a trabajar Por vos Y por nuestros hijos Todos Los días De mi vida Y fue así En Argentina Me he estabilizado Como también Desde pequeñito Yo había llegado Allá Y conocía todo Era mucho más fácil Que Brasil Bueno Por lo menos Para mí Y fue en Argentina Que yo Comencé el negocio Y comenzó A irme muy bien Comencé a vender Sabes Comencé a vender Mucha sopa Comencé a vender Harta sopa Más vendía Cantidades Toneladas De sopa Al punto que la gente Hacía Sabes Hasta fila Para recoger El servicio Que yo tenía Era mucha venda Que yo tenía Y realmente Me estaba yendo Muy bien Yo y mi esposa Éramos muy felices Trabajábamos Los dositos Hemos conseguido Gente que trabajaba Para nosotros Y las cosas Nos iban muy bien Mis dos hijos Estaban creciendo Y prácticamente Acabaron creciendo Como argentinos Incluso hablando Como argentinos Acostumbrándose Al asado Y a las cosas Acá de Argentina Todo estaba bien En nuestra vida Así vivíamos Los cuatrito Esa era la vida Que teníamos Yo salía tempranito Seis de la mañana Ya estaba fuera De casa Ya movimentándome Para el trabajo Enseguida Mi esposa Salía de casa Para ayudarme Ya dejando Los chicos En el colegio Y etcétera Así era nuestra vida Una vida Feliz Una vida Normal Una vida Sabes Tranquila Fue así Hasta que Un día Todo cambió Maldita hora Que ese teléfono Ha tocado Maldita hora Que ese teléfono Tocó La hermana De mi esposa Soledad Ella le llama Desde Brasil Hola Miguelina Será que no me puedes Descibir ahí En Argentina Sabes Yo estaba trabajando Con esa bruja De la doña Claudia Y ella se ha aprovechado De mí No me han pagado Y hay seis meses Que no me pagan Y ya no estoy Aguantando la vida Aquí Pero que te vas A trabajar Pues ahí Con esa señora Sabes que Esa señora Es problemática Sabes que Esa señora Es un satanás Para que te vas A trabajar ahí Donde esa señora Sabiendo como es Esa señora Que cosa te metes Pues ahí Es que yo no tenía Donde ir Ahora no me paga Me amenaza Me está amenazando Esa señora Por favor hermana No tengo donde irme No tengo donde irme Hermana Será que no me puedes Descibir En Argentina Quisiera irme A Argentina Quisiera irme A Argentina Quisiera vivir En Argentina Por favor Hermana mía Descibirme En Argentina Mi esposa Era muy buena Mi esposa Siempre pensaba Más en los demás Que en ella Ella se quedó Pensativa Con miedo De que yo Tal vez me molestara Y me dijo Amor Eric Sabes No sé Qué es lo que piensas Pero Qué tal si Los recibimos A mi hermana Ella está necesitando De trabajo Y yo creo que Acá el trabajo Le haría muy bien Será que le podemos Decidir Le podíamos mandar Para su pasaje Ella está en Brasil Y sabes En Brasil Se sufre En el trabajo Será Será que no me lo puedes Será que no le podemos Decidir Más es claro Amor Tu familia Es mi familia Para qué le has recibido A ella Fue ahí Donde todo el infierno Ha comenzado Donde todos los problemas Comenzaron Buenas tardes Yo soy la Soledad Soy su hermana De la Miguelina Yo no la conocía La verdad es que Soledad siempre fue Una chica Muy independiente Y desde sus 17 años Ella ya estaba Fuera de casa Bueno Y fue allí Que de alguna forma Ella vino Hasta Buenos Aires Argentina Bueno Aquí el trabajo Es así Yo le explicaba Del trabajo Y todo aquello Yo siempre he sido Muy dedicado A mi familia Apoyando Cuidando Sabes Siempre muy atencioso Con mi esposa Y yo siempre he sido Muy celoso De mi esposa Siempre le amé A mi esposa Siempre la respeté Eso es lo que yo te puedo decir Y lo que pasa es que Estando allí en la casa Nosotros recibimos Esta tal De Soledad Sabes Soledad Soledad comienza a ayudarnos mucho Más que todo con las guaguas Soledad nos ayuda Soledad hacia aquí Soledad hacia allí Y comenzamos a darle Algunas confianzas A Soledad Mira Soledad Tu vas a cuidar de esto Tu vas a cuidar de aquello Tu vas a hacer esto Ya Así vas a hacer Esto vas a hacer Aquello vas a hacer Puede ser Soledad No Todo bien Por mi no hay problema Yo estoy tranquila Está todo ok Yo Bueno Este Por mi no hay problema ninguno Soledad se tornó una persona De mucha confianza Comenzaba a hacer Todo tipo de trabajo Dentro de la casa Mas fue ahí que Sabes No se Ella quedaba a veces Administrando algunas cosas Y yo notaba que Una parte del dinero Se perdía Eso mismo Alguna parte del dinero No estaba encajando O sea Las cuentas No batían Soledad Este Tu estabas en la tienda Número Cuatro Entonces Contame un poquitito Has recogido todo el dinero Es que no No Ah no He recogido todo Está todo bien No hay problema El dinero no batía El dinero no batía Soledad Soledad está en la casa Soledad está con nosotros Ella conocía todo Cuando entrábamos Cuando salíamos Solo que Algunas cosas Se perdían de la casa Sabes De lo nada Estabas allí Con un Que se yo Un zeló allí De un día Para decir Soledad está en la casa El zeló se desaparecía No había zeló ¿Dónde está el zeló? No hay el zeló ¿Has visto el zeló? No hay No hay ningún zeló ¿Dónde está ese zeló? Sabes Era Era eso Soledad Entraba a la casa Y miraba Ay Que casa Tan linda Ay hermana Miguelina Tu marido Tan bueno es Tu marido Si que tan bueno es Ay tu marido Si que es un hombre De verdad Ay yo Pucha Ay yo Con mi pareja No me he llevado bien Pues Pero tu marido Tan bueno siempre Tu marido O sea Yo comencé a notar Que Soledad Comenzaba a tener Un tipo de carácter O un tipo de personalidad Medio envidiosa Disculpame Sabes Medio envidiosa Dinero se perdía Zeló se perdía Y perdón decirte esto Hasta su sopa de mi esposa Se perdía Porque Mi esposa era Era flaquita Y Soledad también Y a veces Soledad se agazaba Sus sopas de mi esposa Emprestada Y hasta la sopa Se perdía Sabes Hasta que un día Mi esposa sale Un zato Para ir A resolver Algunas cosas Del trabajo Amor Estoy saliendo Un zatito De aquí a poco Voy a venir No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Y es ahí Que yo estoy En la sala Los chicos De la casa Están en el andar De abajo Soledad Entra a la sala Soledad Soledad ¿Qué te pasa? Oye ¿Qué tienes en tu cabeza? Yo he sacado Yo he sacado Mi cinturón Y le he chicoteado Le he sonado A la soledad ¿Qué te pasa? Caramba ¿Me vas a respetar aquí? ¿Qué cosas? No respetas a tu hermana Caramba ¿Qué clase de mujer ¿Qué clase de mujer Eres pues? Estar molestando Así a los hombres ¿Qué feo? Cochina Le he comenzado A sacudir Y le he chicoteado Le he chicoteado Mismo Y llegué A contar A sus papás Lo que ella intentó Hacer La soledad Mi esposa Me ha dicho Amor Es que Es que mi hermana Es medio loca A veces ¿Sabes? Mi hermana Medio descontrolada Es ¿Sabes? Entonces Medio mal de la cabeza Es No, no Ella no es mal de la cabeza Ella no es mal de la cabeza Ella es Una ¿Sabes? Una 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 chica Que sabía Lo que estaba haciendo Disculpame Amor Mas Tu hermana No es No es planta Que se tiene que oler Hay que tener cuidado Con esa clase De mujer Hay que tener mucho cuidado Con eso Hay que tener mucho cuidado Con ella Entonces Yo hice el favor Y le dije Mira soledad Yo he confiado mucho en ti Mas te pediría Por favor Por el bien de mi matrimonio Que te vayas de esta casa Yo no me siento confortable Con vos aquí Ella me ha mirado En los ojos Me ha mirado En los ojos Y me ha dicho Vos no me conoces Vos no sabes Quien soy yo Yo sé quien vos eres Eres su hermana De De mi esposa Ya Eres su hermana De mi esposa Eso eres Y para mi Te vamos a hundir Que vas a hundir Soledad Que cosa vas a hundir Vos Sabes Yo 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 le encaré A ella Que cosa De que estás hablando Caramba Que cosa estás hablando Soledad Ella se sale De la casa Se va No le he podido Ni hablar Del pagamento Y todo Mi esposa Llegó a pagar A ella Y fue ahí Que Todo comenzó Cuando Soledad Se va Yo sentí Una paz Yo dije Mira amor Ahora si Disculpa Mas con tu hermana Yo no sentía Ninguna paz Aquí Me daba miedo Tu hermana Es muy No sé Problemática No Disculpa Ese carácter Que tu hermana Tiene Es carácter De De Satanás De ahí Disculpa Mas tu hermana Está me hecho Recordar De la doña Claudia Una mujer Muy problemática Dios mío Que mujer Más murmuradora Problemática No Sabes Solo que Sabes Que aconteció Yo noté Que Yo Yo tenía Sabes Una foto En la sala Con mi esposa Y aquella foto Que yo tenía Con mi esposa En la sala Desapareció Desapareció Amor Y la foto El cuadro Que tenemos Que donde está No sé Yo creo que Debe estar por ahí No No está No No está ¿Dónde está la foto? No hay No hay Fue Fue entonces Que En la casa Mira Yo no sé Como explicarte Esto Mas fue Lo que Aconteció Yo quiero Que usted Me crea Yo quiero Que usted Me crea Para que usted Sepa Lo que Aconteció En mi Nosotros Nosotros Nunca Hemos discutido Así Que está Pasando Que está Aconteciendo Nosotros Nunca Hemos discutido De esa Manera ¿Por qué Estás Así? Comenzamos A discutir Comenzamos A pelear Con mi esposa De todo Y de nada Sabes Cualquier Asunto Era motivo Para discutir Cualquier Tema Era motivo Para pelear Algo No estaba Bien En nuestra Relación Algo No estaba Marchando Bien Y no sabía Que es lo Que estaba Aconteciendo Yo no sabía Que es lo Que estaba Aconteciendo Alguna Cosa Está Aconteciendo Aquí Fue Entonces Fue Entonces Que en la Puerta De la Casa Sabes En la Puerta De la Casa Yo Acabé Que encontré Encontré Una Cosa Encontré Algo Sabes En la Puerta De la Casa Yo encontré Tipo Tieza Como si Alguien hubiese Asojado Tieza Y era una Tieza Que tenía Un olor Ocible Un olor Feo Después Que Soledad Se dio De la Casa Yo nunca Más He entrado En su Cuarto Pero Aquel Día Después De ver Aquella Tieza No sé Algo Me vino En la Cabeza Entré En su Cuarto Entré Con mi Esposa Sabes A su Cuarto De ella A su Cuarto De Soledad Y en el Cuarto De Soledad Nosotros Encontramos Justamente Aquella Sabes Aquella Aquella foto Que estaba En la Sala Hemos Encontrado Y En aquella Foto La foto Estaba Partida Ya Partida Zota Misturado Con Tieza Ya Y Y La foto Clavada Enunzatons Essecado Enunzatons Essecado Usted Cree Em Brujeria Esta Historia Continua Mas